Hola, estimados amigos, qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo video en el cual vamos a revisar las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad y cuáles son las señales de alerta que nosotros como docentes debemos tener en cuenta y que también podemos decirles a los padres de familia a que las tengan en consideración dentro del entorno familiar. Sin más que decir, comenzamos. Las necesidades educativas especiales se refieren a los estudiantes que requieren atención específica durante parte de su vida escolar o a lo largo de la misma. Estas necesidades especiales pueden derivarse de diferentes grados y capacidades personales, como dificultades sensoriales, físicas, cognitivas, intelectuales, trastornos mentales, sociales o emocionales. Las necesidades educativas especiales son una parte esencial de la educación inclusiva y los profesionales de la educación deben adaptar sus enfoques para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en su proceso de aprendizaje. Las necesidades educativas especiales no siempre están relacionadas con dificultades de aprendizaje. Pueden surgir cuando un estudiante aprende a un ritmo más rápido que el de los demás. Por lo tanto, es fundamental realizar adaptaciones pertinentes y encontrar metodologías adecuadas para satisfacer cada una de sus necesidades. Aquí cabe discriminar que las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad son dificultades presentadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que no están directamente relacionadas con condiciones discapacitantes. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad? Recuerden que estas son específicas del aprendizaje y entre ellas tenemos la dislexia, la discalculia, la disgrafia, la disortografía, la disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. También tenemos que son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores de infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. Y por último, pero no menos importante, también tenemos que es una necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad, la dotación superior, altas capacidades intelectuales. Ahora revisemos algunas señales de alerta que nos permitirá determinar si algún estudiante está teniendo alguna necesidad educativa especial no asociada a la discapacidad. Entre ellas tenemos si el niño es muy inquieto, tal vez se está moviendo mucho físicamente, nosotros podemos tomarlo como una señal de alerta, pero ahí nosotros debemos de aprender a discriminar si esta no es una característica propia de su personalidad. Otra señal que nosotros como profesores podemos identificar y que también en casa lo pueden hacer es si el estudiante es muy disperso, es decir, no logra concentrarse en algo puntual, no logra hacer las actividades que le corresponden realizar de una forma rápida y eficiente, sino que se distraen, están pendientes de otras cosas, esta es otra clara alerta. Otra de las señales que nosotros podemos apreciar es si es impulsivo, es decir, que trabaja rápidamente y de forma impulsiva, no terminando la tarea que está realizando o cometiendo demasiados errores. Otras señales de alerta a tener en cuenta es si el estudiante presenta lentitud, es decir, que hace las cosas demasiado lento y no las termina. También nos permite a nosotros tener una señal si vemos que el estudiante lee mal, invierte o se salta letras y también así palabras. Si escribe mal, si invierte o se salta de igual manera letras y palabras. Como señales de alerta también nosotros podemos apreciar si el estudiante presenta una deficiencia en el lenguaje o tiene un vocabulario que es demasiado limitado y pobre. También si vemos que no se mueve con facilidad y tiene problemas motrices tanto en la motricidad gruesa o fina o si se le dificulta mucho el concepto matemático en general. Si es errático, unos días puede hacer algo y otros no. O tal vez se está cansando más rápido que los demás estudiantes. Estimados amigos, recordemos que si se aprecia tan solo un síntoma, eso no significa que tenga alguna necesidad educativa especial. Pero si ya vemos que tiene tres o más, es un indicativo de que posiblemente tenga problemas de aprendizaje. Estimados amigos, hemos llegado a la pregunta interactiva y nos gustaría conocer qué señales de alerta ustedes consideran que podrían determinar que un estudiante presenta discalculia. Por favor, dejen su respuesta en la caja de comentarios. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho lo aprendido el día de hoy y que sea de mucha utilidad. Nosotros, como estamos con los estudiantes día a día, sí que podemos dar una mirada y determinar si es que estas señales están presentes de forma recurrente. De esa manera, nosotros podemos derivar a que un profesional le realice una evaluación y determinar a ciencia cierta cuál es la necesidad que tiene ese niño o ese adolescente y que nos puedan ayudar. También nosotros podemos direccionar a los padres de familia a que se aborde toda esta temática o a que ellos de igual manera sean muy precavidos, sean observadores y puedan también darse cuenta de estas señales. No se olviden que hemos dejado una pregunta y nos encantaría que ustedes nos dejen su comentario, así que por favor escriban su respuesta. También nos ayuda bastante si ustedes se suscriben y comparten este contenido para que otros compañeros se sigan nutriendo de esta información. Sin más que decir, me despido, no sin antes enviarles un enorme abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Chau, chau.